. Vamos, aunque vamos, vamos. Eso no teníamos nada. Ahora vamos por ti. Por mí, por donde crecí, reparto la cancha magia en el botín. Gambetas sin fin, no estoy yo nazi. Si gira la de trapo, va a gritar el país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!